El 31 de marzo es el Día del Taco en México, una celebración que va más allá de la comida, siendo parte de la identidad nacional desde 2007. Esta festividad no solo tiene un significado cultural e histórico profundo, sino que también juega un papel crucial en la economía del país. Detrás de la industria del taco hay un vasto tejido empresarial que impulsa la economía, generando millones de empleos y contribuyendo al desarrollo de comunidades. Por ejemplo, la industria cárnica mexicana da trabajo a 80.000 personas y produce anualmente más de 8 millones de toneladas de carne, con un valor de producción que supera los 414.000 millones de pesos, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne. En México, existen aproximadamente 122.000 establecimientos de preparación de carne, incluyendo aquellos que venden tacos, con alrededor del 10% ubicados en Jalisco. En 2019, el taco al pastor fue reconocido como el platillo más delicioso del mundo. Este 31 de marzo no solo es una oportunidad para disfrutar de deliciosos platillos, sino también para impulsar la economía a través del comercio de alimentos, el turismo y la promoción de la cultura culinaria mexicana.